¡Buenos días, niños! ¿Habéis traído los dibujos que teníais que hacer en casa? ¡Sí! Yo no, señorita Elena. Anoche mi perrete me lo atrapó y lo hizo añicos. Entonces, como era muy tarde, mi mami me dijo que si se lo explicaba, lo entendería. Vale, Carlitos, no pasa nada. Lo harás mientras tus compañeros están en el patio. Pero, señorita Elena, eso es como si fuese un castigo. No lo puedo hacer hoy en casa. Los niños tenemos que socializar. Esta vez creo que llevas razón. Te daré un día más para que me traigas el dibujo. Ahora os apuntaré a todos en la agenda que quiero que leáis tres páginas del libro Quiero Ser Mayor. Pero, señor, a mí no me va a dar tiempo a hacer todo. Claro, Carlitos. Por eso siempre digo que no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. Porque luego se os acumula el trabajo. Pero lo mío fue un accidente. Carlitos, pero si tú no tienes perro. Sí que tengo. El que tú no lo hayas visto no quiere decir que no lo tenga. Vale, chicos. Esto es lo que hay, Carlitos. Tendrás que hacer las dos cosas para hoy. Así no irás retrasado respecto a tus compañeros, ¿de acuerdo? Jopetas, pensé que me lo perdonaría. Mami, ¿quieres que te ayude con los bebés? Gracias, mi vida. Eres un sol. Pero mami ya ha terminado de asearles y de darles de comer. Ahora cambiará a estos polluelos y va a llevarles a sus cunitas a dormir una hora. Mami, ¿sabes que la ceño me felicitó por el retrato que hice de mis hermanitos? Eso sí que es una buena noticia. Me estoy pensando ser pintora. Pero Iris, hija, si ayer querías ser piloto. ¿Y no se pueden ser las dos cosas? Puede ser todo lo que tú quieras. Solo hay que ponerle un poquito de amor y mucho empeño. Gracias, mami. Esas palabras las dejaré grabadas en mi cerebro. Bueno, ahora voy a llevar a los bebés a dormir. Yo voy recogiendo sus cosas. Hay que ver cuánto trabajo da un bebé. Con todas las cosas que quiero hacer yo en mi vida, no sé si me dará tiempo de tener bebé. Y cada día me gusta menos la escuela. Nada más que te mandan deberes, deberes y más deberes. ¡Qué rollo! Carlitos, todos los días vienes con la misma matraca. Esos deberes son para enseñarte todo lo que tienes que aprender. Pues no pienso hacerlos. Tengo una partida importante en la Play y no quiero faltar. Salgo como favorito. Además, cuando sea mayor, seré jugador de videojuegos. Los pajaritos en la cabeza son lo que tienen. Hola, Carlitos. ¿Hoy también vienes enfadado de la escuela? No, qué va. Hoy no tengo deberes. ¿De verdad? ¿No tienes nada que hacer? ¿Ni siquiera leer? No, hoy tenemos el día libre. Carlitos, hijo, ¿puedes traerme la agenda, por favor? Oh, petas. La agenda la saqué en clase para hacer unos apuntes y se me olvidó en la mesa. Pero, mami, confía en mí. Sí, hoy tenemos el día libre, así que me voy y que empiece la partida. Qué raro. Ayer tampoco tenía ningún trabajo que hacer. Bueno, mami, puede ser que todo lo que tenías que hacer lo hiciese en clase. A veces pasa. Sí, claro, hija. Puede que sea así. Esto mola. Mentir me está dando buenos resultados. Y tampoco es tan malo. Cuando sea mayor dejaré de hacerlo, pero ahora es necesario. Oye, Carlitos, tu agenda está aquí. ¿Estás mintiendo a mami? Iris, hermanita, deja de fisgonear mis cosas. No sabía que tenía la agenda. Hasta ahora que me lo has dicho tú. Además, solo tenía que leer unas cosas y no me apetecía. Y lo has borrado. Pero, Carlitos, esto es muy grave. ¿Y vosotros, amiguitos, habéis mentido alguna vez para no hacer los deberes? También, mandadme vuestros likes para que mi hermanito deje de mentir. Suscribíos a nuestras aventuras tocando la campanita. Y quedaos hasta el final del vídeo. Ya veremos qué castigo se lleva mi hermanito. Castigo ninguno. Porque como le digas algo a mami, yo le diré que te comiste los pasteles de Romy. Pero eso no es verdad. Pero mami me creerá a mí. No tienes que mentir. Eso está muy mal. No me des clases de moral ahora. Y déjame que tengo que terminar la partida. Que voy primero. Está bien, pero algún día mami te pillará mintiendo. Y ya puedes prepararte. Estoy segura de que eso nunca va a pasar. Al día siguiente... Buenos días, niños y niñas. Buenos días, señora Elena. Hoy vengo muy contenta porque nos han invitado a ir a la granja. Vamos a ir a pasar el día. Pero antes tenéis que darme vuestra redacción sobre lo que leísteis ayer del libro. Yo tengo aquí mis deberes, señor. Yo también. Todo terminado y recto determinado. Qué bien, chicos. Sois todos muy buenos estudiantes. ¿Y tú, Carlitos? ¿Me trajiste el dibujo y la redacción de lo que leíste? No se lo va a creer, señorita Elena. Pero esta mañana unos niños me atracaron y se llevaron mi libro y mi agenda. Y tenía allí todos los deberes hechos. Pero, Carlitos, ¿cómo no me lo has dicho antes? Tenemos que ir a comisaría para denunciar los hechos. Los demás iréis a la granja. Pero, señorita, no se preocupe. Luego me lo devolvieron todo. Y al dármelo, mis deberes se cayeron por una alcantarilla. Y yo sé que usted es comprensiva porque yo me di un buen susto. Claro que soy comprensiva, pero aún así deberíamos hacérselo saber a la policía. Ya llamé a mami y me dijo que iríamos esta tarde sin falta. No se preocupe, señorita. Fue en la puerta de mi casa, así que iremos a la comisaría de mi distrito. Carlitos, vivas en una zona residencial y allí hay vigilantes. No me creo nada. Bueno, pero tú no eres el que se lo tiene que creer. Está bien, Carlitos. Entonces, vendrás con nosotros a la granja. Pero esta tarde tendrás que hacer los deberes de tres días. Porque para mañana quiero otra redacción sobre lo que os ha parecido la granja. Y ahora, chicos, a divertirnos. Hola. Mi hermanito se dejó aquí la agenda. La leche sí tiene deberes de tres días. Y seguro que mami no lo sabe. Pero yo no puedo ser la chivata. Tengo que hacer que todo parezca de casualidad. Dejaré la agenda donde se vea y que mami la encuentre. Creo que es mejor que dejar a mi hermanito mentir. Si no de mayor va a ser un adulto sin responsabilidad ninguna. Iris, cariño, ya sabes que a tu hermano no le gusta que estés en su habitación. No vayas a tocarle nada que luego se enfada. Sí, ya lo sé, mami. Solo vine a recoger unas pinturas. Vaya, que despiste el de tu hermano. Se dejó la agenda aquí y seguro que la necesita en clase. Creo que se la debería llevar. ¿Qué es esto? Aquí hay varios trabajos sin hacer. ¿Y ha borrado un escrito de la señorita Elena? Esto no me gusta nada. Iris, ¿tú sabías algo de esto? Sí, mami. Lo siento. Pero Carlitos me coaccionó si te decía algo. Muy bien. Pues vamos a hacer algo para que Carlitos se dé cuenta de lo grave que es mentir. E iré a la salida de clase para ver a la señorita Elena. Ahora ayúdame, Iris. ¿Qué vas a hacer, mami? Muy bien, niños. Hoy ha sido un día muy gratificante. Así que mañana quiero ver esa redacción. La quiero llena de emociones. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, señorita Elena. Buenas, vengo a buscar a Carlitos. Pero, mami, ¿tú qué haces aquí? Pues traerte la agenda que te la dejaste en tu cuarto. ¿Cómo que te la dejaste en casa? Eso no es lo que me dijiste, Carlitos. Efectivamente, señorita Elena. Y quiero que en consenso le demos un escarmiento para que entienda que mentir no es bueno. Pero es que mami tenía otras cosas que hacer y había un torneo en la Play y no podía perdérmelo. Carlitos, borraste el escrito de la señorita Elena. Elena, eso es muy grave. ¿De verdad hiciste eso, Carlitos? Eso no se puede hacer. Después de esto, nadie va a confiar en ti. Jujetas, nadie me entiende. No empieces a hacerte el pobrecito. Si nadie te entiende es porque haces cosas que nadie puede entender, Carlitos. Señorita Elena, el castigo de clase se lo pondrá a usted. Y del de casa me encargo yo. ¿Y eso qué significa? Ya lo verás cuando llegues a casa, cariño. Bien, Carlitos, pues no me queda más remedio que fijar el móvil de tu madre como tu nueva agenda. Le mandaré a ella todos los deberes que tienes que hacer en el día. Así no te volverá a pasar nada con la agenda. Oh, puetas, estáis siendo muy duras conmigo. Solo fueron unas cuantas mentiras. ¡Mentir nunca! Así no te harás un hombre de provecho. Si nadie confía en ti, nadie querrá acercarse a ti. Carlitos, decir la verdad te hace ser una mejor persona. Ahora, asumir tus errores te engrandece y pedir perdón te honra. Así que creo que vamos a tener una clase sobre la mentira y sobre decir la verdad. Y tú nos vas a servir de ejemplo. ¿En serio? ¿Se tiene que enterar todo el mundo? Me parece una buena idea. Así tus compañeros te darán su opinión sobre lo que has hecho. ¿Y en casa qué va a pasar? Ya ha pasado, cariño. Ahora cuando llegues lo averiguarás. ¡Oh, pero qué ha pasado aquí! ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué? ¿Es que no había otro castigo? Carlitos, te lo advertí. Quien miente paga. Espero que con esto tengas un buen escarmiento. Se te devolverá todo cuando hagas de la verdad tu mayor aliada. Amiguitos, mentir no es buena idea. Puede traernos consecuencias. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones de colores para todos mis seguidores. ¡Arre unicornio! ¡Muah!